Nos dice aquí Dayana de Perú, Pastor Otoniel, ¿qué pasará con los cristianos que pecamos? Y si llega el arrebato, pone ella, imagino que el arrebatamiento nos dejará Dios. ¿Qué opina usted, Pastor Otoniel? Bueno, yo creo que en realidad los cristianos cuando ya le entregamos nuestra vida al Señor y somos salvos, realmente el Señor perdona y tiene misericordia de nosotros. En ese momento iremos delante de la presencia del Señor y seremos juzgados, pero yo creo que la salvación de una persona, luego de que ya llega a un tipo de relación con Dios, a un nivel de relación con Dios, la persona no es que pierde su salvación así porque sí. Esto ha sido algo que a través de los años ha sido un tema de contención, si la salvación se pierde, cuándo se pierde, cómo se pierde. Y entonces es bien interesante porque la pregunta que analizamos y que la gente analiza es si el Señor viene mañana y pequé hoy y no me arrepentí, entonces toda la vida de creyente que tenía se fue por la borda porque cometió un error o cuál es el error que el Señor va a perdonar en ese momento. No, yo soy de los que creo que luego de que uno tiene una relación con Dios, que uno permanece conectado con Él, Él sabe nuestras imperfecciones, Él sabe nuestros problemas, vamos a fallar. Yo creo que en ese momento donde nos encontremos con el Señor, el Señor va a juzgar realmente nuestro corazón y nuestra vida completa, no meramente un acto de un momento, un instante, que pase o que cometamos algún error. ¿Qué piensa Juan Carlos? El arrebatamiento que preguntaba la hermana es que Jesús viene por los suyos y los suyos puede ser que algunos estén muy consagrados en ese momento, no tan consagrados, pero son de Él. Entonces no es mi, como un termómetro de pecado o de santidad que va a determinar que yo me vaya o no con el Señor, es mi relación, soy hijo o no soy hijo. Pudiera ser que no esté siendo un hijo como podría ser, ¿verdad? ¿Puede estar pecando en ese preciso momento? Podría estar en una situación de pecado en ese momento, pero no en una vida de pecado, que es distinto. Para mí es muy distinto. ¿Puede estar pecando en ese momento? Porque hay niveles. ¿Puede estar pecando con un pecado? Yo sí creo que hay niveles de acción de pecado o de vida de pecado. Pero puede estar pecando muy feo en ese momento. Así, lo peor, se metió con otra mujer y estaba con la mujer, la otra, ¿verdad? En ese momento. Ya en esas respuestas se aplica en restricciones, ¿verdad? Porque ya es un caso que me está poniendo muy hipotético de alguien que está en una conducta que va contraria a lo que dice la Escritura. Pero pudiera ser que en ese momento la persona no estuviera en su mejor... No se había levantado con las mejores pulgas y estaba mal, había sido afectado. Así que no creo que dependa de cómo yo esté, sino de lo que yo soy. Y lo que yo soy, soy su hijo. Los de las tinieblas son de las tinieblas, los de los de luz. Quizás alguien de la luz anda ahorita un poquito, ¿verdad? A oscuras, pero siempre se lo va a llevar el Señor. Yo no veo por qué el Señor va a dejar a su pueblo. Él se lleva a su pueblo. Lo va a regañar seguro cuando llegue allá, pero ya es un asunto de él. Yo no creo que Dios vaya a hacer distinción. Me llevo primero, en primera clase, a los que están muy bien y después me llevo a los demás. El Señor viene por su pueblo y se lleva a todo su pueblo. Y es su pueblo, hay de todo. Su abuelita Esperanza, ¿qué creería del tema en cuestión? Sí, pues, sí, ya siento que la estoy escuchando. Pues, en ese tiempo, el mundo pentecostal se enfocó mucho en las... No que era la intención, yo diría históricamente, pero había mucho énfasis en las obras. Desde ese punto de vista, alguien que el Señor encuentre en el acto del pecado, pues, imagino que la opinión sería negativa. Mi progreso, crecimiento del Señor, estoy de acuerdo con lo que dicen el superpastor Otoniel, el superpastor Juan Carlos. Ahora, recuerden que es el corazón. Entonces, en verdad, diciendo la verdad, ¿quién de nosotros puede estar completamente sin pecado delante de un Señor que es santo? Todos somos pecadores. Y yo creo que si la persona está en una relación con Jesús, esa es la mejor forma de ver dónde se encuentra, es la relación que tiene con el Señor. Y si tiene errores e imperfecciones como todos, ¿cómo está Él lidiando con esas imperfecciones? Con el Señor. Si la persona está alejada del Señor y ha dicho voluntariamente, no quiero nada tener contigo y voy a pecar voluntariamente, esa es otra conversación. Pero yo creo que en nuestras imperfecciones, el Señor está lidiando con nosotros y es su misericordia y es su gracia y no nuestras obras. Pero si es un acto así tan contundente donde la persona voluntariamente está decidiendo hacerlo, a pesar de la disciplina y el llamado del Señor a no hacerlo, pues estamos hablando de que está rechazando la misma salvación que necesita. Y yo quiero comentar algo más, el aspecto de que esto es uno de los problemas, Jonas, que yo creo que existe en la iglesia en el día de hoy, este sobre énfasis en el arrebatamiento, en el rapto, en esta venida del Señor, donde yo creo que la iglesia comete dos grandes errores. Número uno, nos desenfocamos de la hora, caemos en el proceso donde estaban las hermanas de Lázaro, donde era el aspecto de que si hubieras estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto y el Señor le dice, pero tu hermano va a resucitar, pero va a resucitar en el día postrero. Y el Señor le dice, olvídate del día postrero, yo soy la resurrección, yo estoy aquí en este momento. Entonces, cuando nos enfocamos tanto en ese futuro, nos olvidamos de la obra que Dios está haciendo en este momento. Y número dos, usamos también el rapto y el arrebatamiento para meterle miedo a la gente y también para juzgar a los demás. Es como que yo me voy y tú te quedas porque tú estás haciendo ciertas cosas erróneas, y soy yo entonces el que quiero establecer las reglas de quién es el que se va o el que se queda. Y en realidad nosotros tenemos que saber que a lo último, Dios siempre se juega a la última carta y Él se guarda el derecho a lo último. Él tendrá misericordia de los que tendrán misericordia. Yo soy de los que creo, enfóquese en el ahora, en lo que Dios está haciendo en su vida ahora, predique la misericordia, la gracia de Dios, el que quiere estudiar la escatología, excelente, pero la iglesia debe estar enfocada en la obra de Cristo en este momento. ¿Y cómo le aconsejaría a usted vivir, Pastor Otoniel? Porque obviamente al ver la pregunta, yo pienso que mucha gente está en esto, tal vez su conciencia los golpea, los traiciona, uy, qué torta, pudo haber venido el Señor y me quedo. O sea, ¿cómo le aconsejaría a usted a alguien vivir para que se sacuda un poco de esas cosas, vivir una vida en libertad, vivir una vida donde diga, voy ganando, voy en victoria, voy avanzando? ¿Cómo le diría a usted? Dos cosas. Número uno, yo creo que una de las enseñanzas más grandes que todo cristiano debe entender es el plan de redención, que va más allá de simplemente haber aceptado a Cristo como tu Salvador en un llamado que te hayan hecho en un momento. ¿Aceptaste al Señor como tu Salvador? Excelente. Ahora que te expliquen lo que es el plan de redención, la necesidad que tiene la humanidad de la redención, el por qué Cristo vino, y eso te va a dar una seguridad y una certeza en tu vida de quien realmente ha hecho una obra en nosotros, número uno y número dos. No hagamos del cristianismo, es un grupo de reglas, hagamos del cristianismo un estilo de vida, una relación. La gente debe enfocarse en las cosas básicas, eso es otro de los errores que yo veo en la iglesia en el día de hoy. Queremos hacer a veces tan modernos, tan modernos, que nos olvidamos de las cosas básicas y al mismo tiempo a veces queremos hacer las cosas tan complicadas que nos olvidamos de las cosas básicas. Mire, usted quiere vivir una vida de cristiano, hágalo parte de su vida. ¿Qué tiene que hacer? Todos los días ore, medite la palabra, tome días de reposo, vaya a la iglesia, haga una disciplina de una vez cada cierto tiempo a ayunar, tome la comunión, vaya a las prácticas básicas de un creyente, y cuando todo eso usted lo vaya haciendo consistentemente, le aseguro que usted tendrá una vida de plenitud, de seguridad y de certeza. Yo creo que es la mejor cosa que le podemos recomendar a las personas. Pero, no sé, mi preocupación a veces es que, o sea, con este tema, yo no sé, si yo andaré muy extraviado, imagínate que sí. No sería raro. No sería raro. Sin oír lo que voy a decir, ya van a decir que sí, pero, por ejemplo, yo no estoy todos los días pidiéndoles perdón al Señor por mis pecados para salvación. Cuando yo peco, cuando hago algo mal, yo le he pedido perdón al Señor por mis pecados pasados, por cualquiera presente, y yo sé que ya me perdonó los del futuro. Yo es que yo sé que mis pecados del futuro, los que no he cometido todavía, ni pienso cometer, pero si yo fallo, yo entiendo que me voy a sentir mal, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Me lo va a hacer ver y todo, y yo voy a corregir, voy a enmendar, voy a arrepentirme, pero no para salvación, sencillamente para relación, para agradarlo, porque yo no pienso, nunca lo he pensado en esta posición, como que, ¡ay, qué miedo! Voy a perder la salvación. Nunca lo pienso. Hay un joven que mató el otro día, tomó un arma, y entonces ustedes vieron a la escuela, y mató a, creo que son, ¿qué? Cinco muchachitos, o seis, no sé cuántos sabrán, porque estaba uno muy grave, no sé qué, y vi que detuvieron a los papás ayer, muchachito tiene 15 años, por supuesto que no creo que los hayan detenido a ellos, porque su hijo mató a varias personas, y hirió un montón, entiendo que el papá compró un arma, y a los cuatro días el muchacho agarró el arma, y sabían el tipo de muchachito que era, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, por el arma, o por cómplices de no haber actuado, no sé, entonces, por malo que haya sido ese papá, yo no sé, no estoy juzgando aquí, pero por malo que haya sido ese papá, era el papá, y no va a dejar de ser el papá nunca, bueno, y el hijo, por malo que haya sido ese hijo, sigue siendo hijo, y yo, cuando yo parta de aquí, me voy con el Señor, porque soy hijo, no porque soy hijo bueno o malo, el hijo bueno del Señor, pagó el precio, vivió perfectamente, y él murió por mí, para que por su bondad, por su pulcritud, por lo limpio que era él, él pagó el precio para que nosotros, que no somos limpios, somos sucios, pudiéramos llamarnos hijos, y yo me voy por hijo, me parece a mí, entonces, así, no estoy pidiendo perdón yo, para salvación, lo estoy pidiendo, porque me siento mal, por lo que hice. Ahí le falta algo, para mí, en esa explicación, que Pablo, si da en primera, te dono, cuando habla del tratamiento, después va a decir, nosotros somos hijos de luz, e hijos del día, o sea, no solamente soy hijo, soy hijo de una naturaleza, tengo que ser hijo de luz, y tengo que ser hijo del día, por tanto, seamos sobrios, vigilemos, y no andemos en tinieblas, para salvación, para salvación, somos hijos, que te lo han comprado, de manera sobria, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, mal abogado sería, yo tengo que ser un hijo de luz, o sea, no soy un hijo, nada más, soy hijo de luz, un hijo de luz que puede fallar, ya no sería hijo, entonces, en algún momento, el hijo puede perder esa afiliación, de hijo, correcto, yo creo que lo que Jonás, yo creo que lo que Jonás, yo creo que lo que Jonás está hablando, lo podemos poner desde una perspectiva, de la conciencia de culpabilidad, que no debe existir en la vida de una persona, constantemente, porque la naturaleza nuestra, es que vamos a fallar, y si un hijo, se cree condenado, vive como el hijo mayor, de la casa del hijo pródigo, nunca vive como hijo, entonces, honestamente, yo prefiero ser como el hijo menor, que se atreve a pedirle al padre, dos cosas, se atreve a pedirle la herencia, y después se atreve a pedir perdón, que vivir como el hijo mayor, amargado, porque vivo bajo una conducta, pero no tengo todo lo que quiero tener, entonces, yo creo que lo que Jonás está expresando, es muy cierto, donde, lamentablemente, vuelvo a repetir, creo que la iglesia, lo que ha creado, son hijos condenados, en la casa de Dios, donde tenemos un temor, un miedo, a que cualquier cosa que hagamos, vamos a perder la salvación, de que Dios me está mirando, de que Dios me va a condenar, de que Dios me va, a acabar conmigo, y lamentablemente, entonces, tenemos esa conciencia, de pecado constante, que lamentablemente, eventualmente, nos hace vivir una vida, de separación, y de relación con Dios, yo creo que el arrepentimiento, es algo que todos necesitamos, hay pecados de comisión, pecados de omisión, pero definitivamente, lo que yo no puedo es, estar pensando, de que todo lo que yo haga, tengo que decir Señor, perdóname, porque voy a, Señoras, me salvo otra vez, no funciona de esa manera, por eso que yo creo, que la salvación, es tanto instantánea, como progresiva, es tanto instantánea, como progresiva, una persona es salva hoy, cuando le entrega su vida al Señor, pero tiene que trabajar, en esa salvación, y tiene que luchar, para que cada vez más, esa salvación, se manifieste al mundo, y seamos, la luz del mundo, pero lo que hay, es que limpiar, la conciencia, de condenación, que hay en la iglesia, también en el día de hoy, de acusación, tiene que trabajar, para manifestarse, para fruto, no te puedes ir, sin antes suscribirte, a nuestro canal, para que puedas estar pendiente, de todo nuestro contenido, que estaremos subiendo, acá, en el canal de YouTube, de enlace, además quiero invitarte, que si te gustó este video, puedas comentar, en la cajita, de comentarios, y poner, pues de qué país, nos estás viendo, y además, qué te pareció, este, y todos los videos, que tenemos, en nuestro canal de YouTube, y todos los videos,